en aras de incrementar la humedad nacional, es que hemos invitado a la boy band del momento, ni más ni menos que CD9. Bienvenidos, muchachitas de CD9, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. A ver, platícanos un poquito del concepto de CD9. Es una boy band, pero ¿qué los va a diferenciar de las miles de boy bands que hay? Permítame que interrumpa, pero ¿cómo se atreven a presentarse en televisión con esos pelos? ¿Has empregado a maquillaje? ¿De qué se trata? ¿Es faltarle el respeto al público? ¿Cuántos precios has tenido en la mañana? Por ejemplo, tú, ¿cuántos spray te gastaste para obtener esa altura? Un cuarto de lata. ¿Un cuarto de lata? ¿No te preocupa, por ejemplo, el calentamiento global, la contaminación? La capa de ozono. La capa de ozono.